Vamos a informar sobre la situación de inseguridad, de violencia en la ciudad. Debería decir que vamos a informar de que en la ciudad se ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad. Son muy buenos los resultados, se ha hecho un trabajo eficaz, profesional. Y como se dice también en política, lo que cuentan son los resultados y eso es lo que vamos ahora a constatar.